A ver señores, hay un consejo de usuarios de Lima que muchos desconocíamos y que están cumpliendo un papel a parecer interesante desde el año 2005 están ellos. Para hablar del tema estamos con la licenciada Gabriela Corimangia, que nos va a dar luces del tema. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Qué bueno que podamos tener este espacio justamente para poder difundir qué es el consejo de usuarios y en realidad por qué se denomina así, ¿no? Porque claro, nosotros finalmente velamos porque los deberes y los derechos de los usuarios se respeten y también por cierto de las empresas de agua potable que regulamos, pero mejor aún digamos a través de estos consejos, ¿no? ¿Quiénes están conformando este consejo? A ver, la norma nos indica que debe haber un representante de los gremios empresariales, de las universidades, de los colegios profesionales, de las asociaciones de consumidores. Entonces nosotros hemos hecho el proceso respectivo de elección, hemos convocado a las instituciones que están, digamos, dentro de estos rubros y han participado en el proceso electoral, ¿no? Y en estos momentos, aparte de hace como dos semanas, el consejo de usuarios de Lima está conformado por la Asociación para el Fomento de la Inversión, que es AFIM, representante de los gremios empresariales, la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC, en representación de las universidades, parte de lo que es asociaciones de consumidores está ASPEC, ¿no? Que todo el mundo finalmente conoce y también está el Colegio de Ingenieros del Perú, tanto el tema de lo que es el del Consejo Departamental de Lima y también del Callao. ¿Quiénes deciden, por ejemplo, quién decide que los representantes de las universidades sean los de la Universidad de Ciencias Aplicadas? Ah, bueno, el proceso es abierto. En realidad, nosotros hemos invitado a todas las universidades que tienen, por cierto, facultades que son afines a nuestra materia de regulación, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros como SUNAS regulamos todo lo que es el servicio de agua potable y alcantarillado. Así que nuestras materias afines son Ingeniería, Economía, Derecho. Entonces, nos invitamos y dijimos, oye, el proceso está abierto, la convocatoria, ¿ustedes quieren presentar candidato? Lamentablemente no hemos tenido más. En el caso de la Universidad se presentó la UPC. Resultó ganadora, ¿no? En el caso de los gremios empresariales, al parecer un mayor interés, ¿no? Se presentó la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industria, la Asociación para el Fomento de la Inversión, que finalmente fue la organización elegida. ¿Y entre ellos mismos se eligen? ¿Entre ellos mismos votan? Sí, sí. Hay una votación, digamos, claro, esto no es abierto para todos los usuarios. Entre ellos, un representante de cada uno de ellos emite un voto, ¿no? El proceso de elección, digamos, dentro de la convocatoria, uno se puede inscribir, digamos, para representar o para ser, digamos, miembro del Consejo de Usurios o para ser solamente votante, ¿no? En el caso de lo que es los gremios, con FIEP, por ejemplo, se presentó solamente para votar. Y, bueno, dio por ganador la Asociación para el Fomento. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los objetivos ahora de este grupo? A ver, el Consejo de Usurios tiene un objetivo principal, muy importante en realidad, que debería darnos opinión técnica de todos aquellos aspectos que nosotros regulamos, ¿no? Por ejemplo, principalmente los estudios tarifarios, por ejemplo, ¿no? Una empresa presenta un estudio tarifario en una localidad determinada, por ejemplo, en Lima. Y qué mejor, por ejemplo, que el Colegio de Ingenieros nos diga, estamos bien enrumbando, estamos, digamos, determinando o priorizando, digamos, aquello que necesitan los usuarios. Igual los gremios empresariales, ¿no? Porque hay una tarifa industrial y una tarifa doméstica y estamos yendo, digamos, de acuerdo, digamos, a sus intereses. ¿Y ellos tienen acceso como Consejo de Usurios a toda esta documentación? Exacto, ¿no? Nosotros les facilitamos la documentación y esperamos que ellos puedan opinar y nos puedan decir, bueno, nosotros consideramos que tu regulador debería... ...se mejor ajustar en esta parte, deberías mejor consultarnos sobre esta parte, o deberías de priorizar tal cosa, ¿no? En realidad se ha venido dando durante los últimos años, hemos venido impulsando más el trabajo. No solamente en Lima, ojo, tenemos el Consejo de Usurios en Lima, pero también tenemos cuatro consejos de usurios regionales. Cuéntame de algunos de los resultados, por ejemplo, que se han obtenido resaltantes de este caso. Un resultado muy importante con los consejos de usurios, incluso regionales y también de Lima, es que nos han apoyado muchísimo, por ejemplo, en la convocatoria para el curso de extensión de universitarios. No se conoce mucho qué hace un regulador, dónde está, entonces, a veces los estudiantes de derecho, claro, quieren ir, oye, ¿a dónde voy? Digamos, a la parte civil, PNA, y como que el tema regulatorio no les hace mucho interés, ¿no? Entonces, ¿qué hemos comenzado a hacer desde hace ya como dos años? Tenemos actividades con universidades, donde el miembro del Consejo de Usurios participa activamente y, obviamente, convoca e invoca también al interés de los estudiantes universitarios a que puedan conocer más de lo que significa regular un servicio público y lo que es, y mejora uno cómo debería, en realidad, este, mejorarse un servicio público. Tanto en el caso de energía, de inversión en transporte, en telecomunicaciones y, obviamente, en nuestro caso, lo que es agua potable. Hablando de usuarios, el usuario más común y el de mayor número, sin ninguna duda, es la sociedad misma, ¿no es cierto? Todos somos usuarios. Todos somos usuarios, en realidad. ¿Cómo pueden hacer llegar sus inquietudes a esta agrupación? Bueno, nosotros tenemos, en realidad, bueno, en realidad, ni siquiera tendría que ser necesariamente por el Consejo de Usuarios, ¿no? Nosotros tenemos, se cabía por el fanpage, tenemos nuestras oficinas, tenemos nuestras líneas telefónicas, en realidad, simplemente llamarnos podrían, digamos, contarnos sus problemas. Claro, finalmente, canalizarlo, por ejemplo, ¿no? Una asociación de consumidores, ¿no? Quizás a través de ASPEC. Buscar ASPEC y decirles, quizás, hay una zona determinada que siente que sus derechos están siendo vulnerados, ¿no? Bueno, busquen ASPEC, transmitan a través de ellos su problema, cuál es la zona, cuál es el problema que se está dando, y ellos nos lo trasladarán, obviamente, como preocupación, porque también, por cierto, conocen sobre los deberes y los derechos, y nos darán su opinión, y nos dirán, yo creo que no estás resolviendo adecuadamente en este caso, no estás participando adecuadamente en este caso. Este, no ha pasado en realidad, o sea, nos han pasado, sí, por cierto, algunos casos, nos han transmitido, y quizás, incluso, a veces, intereses de líderes vecinales que quieren saber más sobre sus derechos, sus deberes, de cómo reclamar, por ejemplo. Este, pero así casos específicos de localidades no ha habido. Pero sí esperamos que lo haya. Y tal vez por la falta de conocimiento de la existencia, ¿no? También, por cierto. Sí, eso es cierto. Claro, porque yo imagino que este consejo, y ya estamos terminando, pero me parece interesantísimo, este consejo de usuarios es vital, importantísimo, en medida de que puedan canalizar la ayuda a la gente que está acostumbrada a tratar de quejarse, por ejemplo, y hacer colas interminables con una tensión muy mala, terminar primero paga, después quejate, esto puede ser un instrumento muy importante. Por supuesto, por supuesto. Nosotros necesitamos saber que hay una zona determinada que tiene un problema. Es cierto, porque el usuario, nosotros también, por cierto, somos un regulador que no tiene muchos recursos, tenemos nuestra oficina en Magdalena, en Comas, pero, por ejemplo, vendría un usuario de Villa Salvador, ¿no? Voy a ir hasta Magdalena, voy a ir hasta Comas, o llamo, o quizás me demoro mucho tiempo. Qué bueno poder transmitirlo, por ejemplo, a través de Aspect, llamar y decir, oye, hay una zona, quizás de Villa Salvador, que tiene problemas, somos tantos usuarios, ustedes deberían de transmitir, o no nos está atendiendo adecuadamente a la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen mecanismo, finalmente, de comunicación y de acercamiento. Licenciada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Algún teléfono? Sí, bueno, nuestra central telefónica, que es el 614-3181, 614-3180. Nos pueden llamar, por favor, para cualquier consulta. Igual estamos en el Facebook, en lo que es UNAS, como la página oficial, el fanpage, también nos pueden dejar sus consultas. Muy bien, muchísimas gracias. Ya saben, entonces, el público, gracias por haber estado con nosotros. No, 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 muchas gracias. Que tiene una nueva opción, pues, los que estamos ya hartos, cansados de quejarnos y hacer largas colas para que nadie nos atienda, esta es una opción, por ejemplo, importantísima de conocer. Vamos con otras noticias. Les contamos que el congresista y ex primer ministro Javier Velázquez, que es quien durante el gobierno aprista, por supuesto, dijo que las personas que agredieron a Sergio Tejada, el parlamentario presidente de la comisión que investiga el segundo gobierno de Alan García, sí eran apristas y que lo volverían a atacar si es que Tejada insistía en acusar a Alan García, como para no creerlo.